¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy. En esta ocasión nuevo video tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo hacer los signos de admiración. Abierto y cerrado. Hace 6 años yo hice este tutorial, pero un poco menos explicado como yo se los estoy indicando ahorita mismo. Y de hecho tenemos un teclado aquí enfrente para enseñarles cómo hacerlo. Vas a necesitar presionar dos teclas, sí, la combinación. Primero que nada vas a necesitar presionar la tecla Shift, ya sea esta tecla de aquí o esta de acá. Ya que presiones eso, lo siguiente que vas a hacer es presionar esta tecla juntas. Primero presionas Shift, mantienes presionado y presionas esta tecla. Y después vas a presionar esta otra para cerrar el signo de admiración. Entonces vamos a hacer, presionas la tecla Shift, ya sea esta o esta que es la misma. Y vas a presionar esta tecla que ustedes ven aquí. ¿Para qué? Para abrir signo de admiración, sí, manteniendo presionado Shift. Después de eso, esta otra tecla, la tecla que está el número 1, presionas Shift, ya sea este de aquí o este de acá, el que tú quieras. Mira, si lo hago con esto, me sale. Si lo hago con esto, me sale. Sí, y si lo hago con este de acá, me sale. Sí. Entonces, es lo que tú vas a hacer. Presionas Shift, manteniendo presionado Shift, presionas la tecla que está el número 1. Y así es como tú cerrarás los que son los signos de admiración. Y esto sería todo este video. Cualquier duda que tengas, susmuelos a ver en comentarios y yo te responderé a la brevedad posible. Síganme en las redes sociales que estarán en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!